Música Uno de los factores principales de la vida en la Tierra es gracias a la atmósfera, que posee una capa de gas de un cuerpo celeste, donde los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo. Bienvenidos una vez más al canal, hoy te presentaremos la atmósfera. Si quieres seguir viendo nuestros videos, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita, para que puedas ver nuestros próximos videos, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. La atmósfera está formada por una mezcla de gases. No hay un límite exacto entre la atmósfera y el espacio exterior. Los gases atmosféricos se vuelven cada vez más delgados a medida que se asciende. La atmósfera está conformada por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, que constituye el 78% del volumen del aire. Está formado por moléculas que tienen dos átomos de nitrógeno. Es un gas inerte, es decir, no suele reaccionar con otras sustancias. Por otro lado está el oxígeno, que representa el 21% del volumen del aire. Está formado por moléculas de dos átomos de oxígeno. Es un gas muy reactivo y la mayoría de los seres vivos lo necesita para vivir. No hay un límite exacto entre la atmósfera y el espacio exterior. Los gases atmosféricos se vuelven cada vez más delgados a medida que se asciende. La atmósfera se divide en capas según la temperatura. Tenemos la tropósfera, que está situada a unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre. Esta capa es la que se producen los movimientos horizontales y verticales del aire, que son provocados por los vientos y otros fenómenos atmosféricos, como las nubes, lluvias, cambios de temperatura, entre otros. Su límite superior es la tropopausa. La estratosfera. Es la capa que se encuentra entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono, que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como un regulador de la temperatura. La mesósfera. En esta capa, la temperatura disminuye conforme aumenta su altitud. Se extiende desde la estratosfera, que es la zona de contacto entre la estratosfera y la mesósfera, hasta una altura de unos 80 kilómetros. Su límite superior es la mesopausa. La termósfera. En ella, existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión, por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno, y su límite superior es la termopausa. La exósfera. Es la capa en la que los gases poco a poco se dispersan, hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última capa de la atmósfera que se localiza por encima de la termósfera, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre. Y en esta capa la temperatura no varía, y el aire pierde sus cualidades. ¿Por qué es importante la atmósfera? Para las plantas, necesitan dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Utilizan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en alimento. El proceso libera oxígeno. Sin la fotosíntesis, habría muy poco oxígeno en el aire. La atmósfera y los rayos del sol. En este caso, protegen a los seres vivos de los rayos más dañinos del sol. Los gases reflejan o absorben los rayos más fuertes de la luz solar. La atmósfera y la temperatura de la tierra. Los gases presentes en la atmósfera rodean la tierra como si fueran una manta. Estos mantienen la temperatura dentro de un rango que puedan mantener la vida. Los gases bloquean parte del calor abrazador del sol durante el día. Y en la noche mantienen el calor cercano a la superficie. La atmósfera y el agua de la tierra. El vapor de agua se eleva desde la superficie terrestre hacia la atmósfera. A medida que sube, se va enfriando. El vapor de agua luego puede condensarse en forma de gotitas de agua y formar nubes. Si se recolectan suficientes gotas de agua en las nubes, éstas pueden juntarse para producir gotas que caerán como lluvia. Así es como el agua dulce consigue volverse desde la atmósfera a la superficie de la tierra. La atmósfera y la meteorización. Meteorización. El clima hace que la vida sea interesante. También causa la meteorización, que es el desgaste lento de las rocas de la superficie terrestre. La arena que sopla al viento erosiona las rocas como una lija. Los glaciares del hielo raspan la superficie de las rocas como un pulidor. Incluso la lluvia suave puede filtrarse en las rocas y disolverlas lentamente. Cuando el agua se congela, se expande. Esto eventualmente provoca que las rocas se agrieten. Sin la atmósfera, no ocurriría esta meteorización. Las rocas en la superficie estarían impolutas e inalterables. La atmósfera y el sonido. El sonido es una forma de energía que viaja en ondas. Las ondas sonoras no pueden desplazarse a través del espacio vacío, pero pueden hacerlo a través de los gases. Los gases en el aire nos permiten escuchar la mayoría de los sonidos en nuestro mundo. Debido al aire, puedes oír el canto de los pájaros, el sonido de la trompeta y la risa de los amigos. Sin la atmósfera, el mundo sería un lugar silencioso y escalofriante. Por estas razones, no cabe duda que la atmósfera es un elemento principal para la existencia de vida en la Tierra. Muy bien, espero que este video te sea útil para ti. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.